Vale, chicos y chicas, estamos aquí reunidos hoy, todos juntos, estando como siempre en las intros de Youtube. Estamos para la segunda parte del último reto que hicimos aquí en el canal, básicamente el reto fue jugar sin mirilla. Hoy elevamos ese reto, lo llevamos al siguiente nivel, por no decir el último, vale, Super Saiyajin 5. En este reto voy a jugar sin HUD, sin HUD. Y vosotros diréis, ¿qué es HUD? Pues yo ahora mismo entro aquí y os lo enseño. Así es como jugaría una persona normal, ¿verdad? Pues hoy, chicos, nos toca jugar así. No podemos ver la barra de vida, no podemos ver los cooldowns de las habilidades, no podemos tabular para ver qué tenemos de ultimates en el equipo, No podemos ver cuánto tiempo nos falta en la partida, no tenemos mirilla, no tenemos nada más que nuestra intuición. Y ya está, ¿vale? Estoy full throwing, dicen en el chat de Twitch, yo espero que no sea así. Pero nada más, chicos, vamos a darle caña y a ver qué sale en las partidas. Decir que estoy en 4100 puntos DSR, es decir, estoy en top 500, pinta bien, pinta bien. Vamos a ver qué tal. Vale, y ahora, chicos, concentración. Tenemos a Berfoss en el equipo, OTP Moira, top 500. Así que probablemente voy a escoger a Macri. ¡Sesuko! ¡Me has quitado el HUD! ¡Sesuko, quita el HUD! ¿Estoy contra Punk? ¡No estoy con Punk! ¡Claro que es el Punk de verdad, chicos! ¡Claro que es él! ¿Nos esperamos a la siguiente partida? No quiero que me odien, chicos. ¡Nos esperamos a la siguiente, chicos! ¡Nos esperamos a la siguiente! ¡Nos esperamos a la siguiente! ¡Nos esperamos a la siguiente! Estoy carrileando a Punk sin HUD. ¿Sabéis lo bueno de esto? Lo bueno de eso es que jugaré con cabeza, ¿eh? ¡No veo nada, tío! ¿Quiénes son los malos? ¡Hostias! ¿Cómo puedo saber quién es malo y quién es bueno? Ah, porque tiene los bordes. Tiene los bordes. Vale, vale. Digo yo, ¿cómo me he aclarado hasta ahora? ¿Cómo me he dado cuenta yo? Tirad por aquí, tonto. Venga. Buena esa, ¿eh? Voy con el stun ahora, ¿eh? No, ni de coña. No, ni de coña. Mmm. No, ni de coña. No, no, ni de coña. Ay, hay alguien aquí, ¿eh? Tengo quien de coña a ti, ¿eh? Ah, chicos, necesito que vayas Hazlo de nuevo Gracias, López Estoy carrileando esta mierda, tío Eso ha sido headshot además, ¿eh? Soy demasiado bueno, tío Estoy demasiado bueno, estoy carrileando, tío Vale, vale, eso es muy bueno, ¿eh? Le he matado a alguien, ¿he matado a alguien con ese headshot? ¿O le he pegado a la brisa? ¿Qué? ¡He matado a la Ana! ¡He matado a la Ana ahí! ¡Ahí he matado a una Ana, eh! ¡He matado a una Ana! ¡He matado a una Ana! Esa tula en la mesa como pesa Hemos conseguido el punto, ¿eh? No me he dado ni cuenta, claro Me la he activado para verlo solo Me la he activado solo para verlo Nada, tío, soy un killer, tío Estoy reventando O sea, solo estoy pegando el último hit a la peña, pero... ¿Cómo acepto? ¡Tengo que quitarlo, creo, eh! ¡Tengo que quitarlo, creo! Vale, ya está Ha sido gol, eso, ha sido golazo Ha sido golazo Vale, 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 pues ahora concentración Si hacemos una defensa regular No te digo ni buena, eh, regular Reventamos, hemos ganado la partida Dinos la verdad, tienes un pedazo de algo Pegado en el centro de tu monitor, ¿verdad? No Sin mira, dice, como si Sin mira fue ayer, hoy toca Next level No creo que, ah, creo que no se nos está Escuchando, claro Ah, no, no, soy ahora mismo Vale, me han curado, eh, estoy full de vida Falsísimo, los slips son falsísimos Me han muerto Voy a headshot Me he metido en el dragón Me he metido yo solo en el dragón Me he metido yo, he dicho, ¿dónde está el dragón? Ahí, pues voy Es malísimo, tío Le voy a hacer la culpa al HUD, ¿vale? Aunque no tenga sentido Nada, de momento la defensa está siendo Bastante mala, eh, las cosas como son Can you call if someone is low, please? Loco Ha muerto, ha muerto, ha muerto, eh Ay, que tengo ulti, verdad Que en el juego hay ultis Speed boost Nah, quita, 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 quita No puedo cambiarlo, no puedo cambiarlo chicos, no me deja el juego Ahí va, Punks ha muerto por un Hanzo Y seguro que está súper contento con el resultado de eso Vaya stompeada nos han metido Me quiero cambiar el personaje, eh ¿Cuánto tiempo tenemos y cuánto tenemos? Creo que tenemos más Creo que tenemos más Vale, vale Pobre Punk, ¿eh, tío? No quiero Punk, te prometo que estoy telehardeando como un cabrón, eh Pero, pero escúchame, mira esto A pesar de eso Llevo eliminado Llevo voy 15-6, eh Voy 15-6 ¿Punk bastión? No, eh No, no, se ha pillado Gris, se ha pillado Gris Pero no habla nada, no ha dicho absolutamente una palabra, eh Chicos, escribid ya en el chat cuando creáis que tenga la ulti, ¿vale? Uf, qué susto me ha dado eso, eh No le da la dinamita, es que claro La dinamita es muy difícil de dar sin la mirilla, yo creo El Fogain, el Fogain Lo voy a dejar estar low, eh ¿Eh? ¿Esa era low? Tiene una mitad por aquí, eh ¡No! Justo se ha ido, tío ¡Qué mal! Orisa sleeping, be careful Vale Bueno, ha rebotado muy bien ahí, eh Tengo el Bob, tengo el Bob yo creo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No han dormido, tío! Le ha tirado el Bob El Bob se lo ha comido Es buenísimo Se acaba la partida La música chicos Voy a pegar el escudo Es lo mejor que puedo hacer Madre mía Tonto He estado súper concentrado No he dicho absolutamente nada En toda la partida Bueno, en toda la defensa Ahora ya solo podemos empatar Ah, que estoy contra Muse Eres malísimo Estoy jugando sin Hood Que lo sepas Hola Punk, ¿qué tal? Uh, cuidado Eso es un Headshot Creo que ha sido la mella Además There's a left No, a bit Puto asco de me Wow Wow Suzuko Wow It's not Está pupeando Suzuko Joder Victory ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya está ¡Ey! Hubiera molado que me ir así yo La verdad, ¿eh? Hubiera molado, tío Pues nada, chicos 4100 de SR Vivimos a top 300 Con esta partidita Que este tipo de retos Siempre me salen bien Siempre hay partidas chulas Cuando hago estos retos, tío ¿Cómo que te vas? Pero, ¿qué ha reao? Si ya he matado 20 personas En 10 minutos No está tan mal ¿Qué daño he hecho? No me he fijado Pero 8k de daño En 10 minutos Es una basura ¡Suscríbete al canal!